En el video anterior Andrea Rodríguez me había preguntado si realmente el tranvía pues se maneja automáticamente o tiene un chofer asignado. Así que en este momento les voy a estar mostrando que realmente es conducido por una persona. Incluso para él también se aplica la ley del semáforo. Si está en rojo tiene que detenerse. Así que ahí viene ahorita. Para poder viajar en uno de estos se tiene que comprar un pequeño ticket de estos que tienen un valor de 2.20 euros. Y bueno, este se tiene que marcar en esta pequeña maquinita que está aquí, miren. Se tiene que marcar en esa. Este billete o este moleto pues tiene una duración de 90 minutos en el cual ustedes se pueden subir y bajar las veces que ustedes quieran con tal sea en una parada. No puede ser en un lugar que no esté indicado. Incluso con este mismo ustedes pueden subirse en lo que es el tranvía, pueden subirse a un pullman, al autobús y también a un metro. Si se fijan yo estoy en la parte de enfrente y esa es la cabina del conductor. Miren, podemos ver una parte de él. Ahí está. Si yo me acerco creo que sería una falta de respeto por poder grabarlo. Si ustedes usan Google Maps verán que está lleno de tranvía. Si ustedes ponen una dirección y bueno le dan aplicar pues ahí les van a indicar cuál es el tranvía, metro o pullman más cercano que los va a dirigir. Este por ejemplo a mí me está indicando que debo tomar el número 16. Que es en este que estamos en este momento. Amigos desde que uno llega a Italia puede ver tantas cosas hermosas, tantas cosas que explorar, existe tanta historia en este lugar. Pero hay algo que sí lo destaca bastante y es una iglesia que bueno se dice que en el año de 1386 se puso su primera piedra y esa dicha iglesia se terminó en el año de 1965. Amigos miren en qué iglesia estamos en este momento y que vean qué belleza. Amigos con sus 157 metros de altura. Amigos esta catedral alberca 40 mil personas en su interior. Vean eso. Ay qué increíble. Me he puesto en esta parte teniendo la Piazza Vittorio Emanuele de frente amigos. Es increíble la cantidad de personas que se están tomando fotografías en este momento. Miren. La verdad que es incontable. Cuando ustedes caminan en medio de todas las personas van a notar de que no solamente en italiano se habla aquí sino que están todos los idiomas. Porque aquí realmente están de todos los países. Por aquí había visto una pareja de coreanos. Ya se me perdió. Vamos a ver. No. Ya no sé dónde están. Amigos les voy a contar que así como nosotros nos centramos en el mapa de Centroamérica. También los europeos se centran en el mapa de Europa. Así que para ellos es difícil saber dónde es Honduras. Así que vamos a intentar preguntarle a alguien si sabe dónde es Honduras. Bueno miren le vamos a preguntar a ellos. Bueno. ¿Puedes decirme qué tipo de país sabe dónde es Honduras? Honduras es un país. ¿Sabe dónde es? Puede decir en el mapa. No, 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 no. No te preocupes de preguntarlo. Con recercarlo. ¿Cómo se llama? Endura es un país. ¿Honduras? ¿Dónde está Andúra? 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 Sí... ¿Dónde está Andúra? ¿Vanúra? ¿Hondúra? Y miras en la izquierda ¿Dónde está Andúra? ¿Dónde está Doña? ¿Está bien? no es un país no una chita amigos esto es increíble yo pensando que porque estoy aquí en italia pues yo digo que la mayoría de personas van a hablar italiano y estuve buscando italianos y nada aquí pues prácticamente está lleno de turistas me costó encontrar personas que hablaran bueno que hablaran mejor el italiano porque aún así ellos no son italianos uno si es italiano otro es de egipto pero igual ellos hablan italiano y es algo que es impresionante sólo pude encontrar una muchacha que si era de españa habla español pero si muchos de ellos no quisieron participar en mi vídeo por lo menos si tengo el registro de ellos aquí si tenemos italianas le vamos a preguntar la misma pregunta que le hicimos a los muchachos potete dirme que di boe sa dove hondura no 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 has escuchado alguna vez donde es hondura no no que país conoce de america centrale que por qué ok no lo so así que bueno amigos ya he regresado a la zona donde yo estoy viviendo a mí me tocó ir al centro no porque quería conocer sino que tuve que ir a tramitar este documento hoy si ya lo tengo este es el codici fiscales es un documento que se necesita aquí en italia como les había mencionado déjenme en los comentarios dudas que tengan respecto a este lugar porque bueno a mí ya se me han creado un montón de dudas en donde quiero saber por qué razón es así entonces amigos déjenme en los comentarios cosas que ustedes también hayan notado extraño en mi vídeo y de igual manera voy a estar tratando de investigar por qué razón es así y no me queda nada más que decir que hasta la próxima chao